¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, todas son iguales o no? Ya me spoileé Todas son iguales o no? Ya me spoileé, de modo Me equivoqué Está chido esa es Salvatore Bronson Escadril Y esta hay Reverse Holo Otra Reverse Probing Bueno esta 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 mas o menos pero no Realmente Te la compras we? Nah Vamos por el tercer sobre Del día de hoy Ok, Pikachu Ok, Pikachu Espete, espete Ya Mira un Eevee No vale ni vergas pero esta bonito Si Que es? Vaporeon a huevo Vaporeon Que te queda uno Vamos a ver Vamos a ver si aqui ya Te sale El de un millón Y el código negro Vamos a que me veas Ay, ay ¿Cuántos eran entonces? Ah pues ya las viste tu we? Si pues ya sé Nah pues creo que no Estas no Que no verlas nosotros? No las vi bien Griflum Grigatio Es de los que vienen aca Que se hacen moto Y la chingada Ese yo lo tengo Ese blanquito que acabas de poner ¿Mausole? Se te duro Que son varios pues Se titan A ver Reva Broom Y Nada No Pues nada Pues bueno Eso es lo que nos tocó Federación neta Quiero que el vato de te lo vendo Oye haces cambio Haces cambio Haces cambio Y pedo compadre No salió nada 400 pesos 400 pesos chingada man No salió nada Oye vengo al car junior Al car junior Un car Un car Unas cartes que no salieron Miran se ve bien rico ese elote wey Se me antojó Nada porque no traigo efectivo El elotillo El elotillo Sí Había un bueno ¿Jalas un elote wey? Yo me eché un ayer en la noche Ah Muey Mira esta me eché un asado Ahí en el merca con ya Sí que rico Ah fueron al merca el de lunes o que? No ayer fuimos Por eso fuimos Está bien pa Si sales una Con todos wey ¿Qué? Me das mil bolas Te compro lo que quieras Pero no mil bolas Te compro una Un elote Te compro una elote Te lo vamos a aceptar dos Porque fue legal wey Wey fue legal Si sale otra vez Si sale otra vez Si sale otra vez Ahora si sale dos mil bolas Si sale otra vez Ahora si sale dos mil bolas Ahora si sale dos mil bolas No Perdiste este el elote Cómo es este vato Cómo es este vato El que llevo el chile ayer El que me eché el asado Y se empila este Es que se ve bien bueno Cuánto cuesta el elotito este que se ve preparado? De treinta a cuarenta y cincuenta Uy uno de treinta ¿Con todo? Si con todo Se acaba de ganar una apuesta Se gane una apuesta Se gane una apuesta Se lo va a poner a usted Si aquí le sale igual Ajá ¿Qué? Pero es que ya que le puedo poner wey Se lo pagas en cincuenta Si le sale quito igual Ajá El de treinta se lo pago en cincuenta Sí Ganó Ey Ey ya me voy mejor Jajajaja Ni modo Está bien Está bien Ni modo ganó Legal No me voy a cambiar de cartera wey Mira A ver vamos a ver que trae Cincuenta ahí está Lo legal Ahí nos vemos doña Ya está Muchas gracias Le puedes poner lo que guste Ah mira Ah te lo tengo Porque le pongo Mándale cochino Sí, veinte Me dejaron sin nada No, que no te conviene traer esa maquinita Es que es la primera vez que me prestan estas llaves Me gané un elote yo Y ella se ganó un veinte Está bien padre, güey, véanla Ah, aquí no salió bien ¿Por qué cuando yo lo hago aquí no sale? Ah, aquí sí salió bien No, que no va para ti Mira, si me salen a mí los tres Ya, ya acabó el juego, güey Me das mil bolas Me das mil bolas Este no me está bien agarrado, ¿no? Me das mil bolas ¿Eres tú lo que gané? ¿Eres eso de esa cosita? Sí No lo pito ¿Qué más? ¿De estas, no? Nada, porque esta se ve que... Es que no le cabe, güey Eso dijo aquel Gracias Nos vemos, bye Más Adiós Estamos al otro lado, pa' No sé quién Ya porque allá, pues no, nomás no salió nada ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Pero porque lo voy a jugar Exacto, yo no juego, pero lo quiero Esta no me aparece ¿Esta carpeta es tuya? Sí Ah, huevo No es... Sí, güey Y me la va a regalar El Nelly anda haciendo de la suya siempre en donde sea Va, para la primera Repetida, de hecho, esta No es la misma Este va a hacer más Esta vale 137, güey ¿Y cuánto me la deja, güey? 137 Y sube el Nelly Ok Sí, lo que... Pero que la quiere que te la compre, güey No, pues es que esa carta es muy codiciada para los jugadores porque si lees lo que dice O sea, no sé si sepas jugar Sí, pero no, te la voy a dejar porque sé que tú sí la quieres La vas a apreciar más No, yo lo neta Yo soy... ¿Qué tanto la va a guardar en la funda de ese, güey? No, la va a guardar en mi funda de que estoy... Dale, güey, te los dejo a 80 Sí, me las dejo ¡Oh, mira! No, agárralo como quieran Mira, ahí está La neta Mira, yo sí lo agarro No, o sea, agárralo, güey Pero en cuánto se lo vas a dejar Sí, pues apenas vamos a empezar a negociar Porque esta no aparece Quieras estas tres, yo, güey Yo compré estos dos A ver, ¿qué onda? Me compré unos Porygols Algo serio ¿Y tú, pa? Ya le compré unas a este, compadre El living, ya sale cerrado ¿Sabes cuál falta aquí? No, mira, ya me apareció así, 92 centavos Ah, pues tenés a mí, ¿verdad, güey? Sería 15.32 Bueno, al precio de dos Nada más déjame sacarla tan corto ¡Ay! Más que si está bien moriendo También hay varias atrás Sí, de este lado Sí, la tengo Sí, la tengo Sí, en todas las páginas Atrás Me compré Ya andaba regateando también aquí Sí, ya sí, conseguí Cancillo crema Y yo me voy por mis Porygons Conseguí esta cartelilla, güey Mis bundles de boosters Y pues Estos son de la Literal de la temporada De la película Detectí de Pikachu, güey Hay un piede Estos tres Estos hay lo que está ahí bonito, güey Lo vean Y luego, güey Marguien Garex Sí, el nieto Algo bello, pa El Charizer que le dejé a este vato, güey Sí, lo dejaste ir No, la neta Porque el vato, güey Desde que me vendió esto Dije, este güey le sabe A la vez O sea, se dedica a esta madre Pero él Él los raspa Él los juega Por eso dije No, el vato sí O sea, pues dale, güey ¿Sabes? Sí, lo va a apreciar, ¿no? Sí, feo, güey Algo así Le dije, dale, la neta Pero estaba hermoso, no La neta Ese gen La neta estaba durísimo Ese Charizer negro Va peor Es de Pokémon Go, ¿no? Nunca lo iba a conseguir Yo se me hace ese Charizer negro Y me lo estaban vendiendo ¿Tú vas a hacer el cotorreo aquí, güey? Sí, fácil ¿Queden, qué, en Garibaldi, güey? ¿Iba? Sí Algo hermoso, pa El rato, a ver qué Que nos No, pero cuando le Cuando dije Vi como el güey ¿Cómo, el negro? Hay que haber Y el vato lo quería Dije, ah, si le sabe Ya sabe que está chido Sí, pues sí Y por eso Empezar a tirar También como así No, 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 no me llevo Sí, a esto le iba a apreciar más Sí, bien Entonces Qué pedito Ayer nos la pasamos Que jiji, que jajaja Ya ni tiempo tuve De abrir los sobres Primero O sea, después de Dejar al Nelly Llegué Tuve sesión de estudio Con el Dani Brasco Saluditos Luego Cuando terminé sesión Ya andaba un poquito Sí, sí, sí Jajaja Entonces ya ni tiempo Me dio a abrir los sobres Pero Está bien Porque mira Aquí los tengo Entonces los voy a abrir Ahorita Mira, no sé Si les enseñé ayer Ya ni me acuerdo Lo que me compré Así suelto Pero me compré Unos Porygons Ya Algo bien Ya que a mí me gustan Los Porygons Entonces fui Y me compré Porygons Sueltos Estos son en inglés Normalmente Les doy en japonés Me da miedo Entonces ahora Compré En inglés Nada más Para ver qué pedo Me da miedo Porque pues yo Les doy en japonés Entonces esto es Empezar de cero Empezar en otro mundo Y qué miedo Y qué gastadera Pero Pues vamos a hacer la prueba A ver qué A ver qué me sale Los voy a abrir En honor al Nelly Porque Ahorita no está aquí conmigo Pero pues a ver qué me sale Ojalá me salga un Gengar o un Charizard Para que le dé fomo al Nelly ¡Me mojo Nelly! ¿Me oíste? Sí Ya estoy un poco nervioso Porque El día que estoy grabando Este video es Miércoles Entonces faltan dos días Para el Pal Norte Para cuando subir este video Yo creo que ya Fue al Pal Norte Entonces ahí les contaré Qué tal Estuvo Vamos a salir los sobres A ver qué No sale ¡Ándele cochino! Me quedaban poquitos slips Pero ya me compré más ayer Ayer fui a Canto Cards Shout out Para la bandita de Canto Cards Ayer fui y me armé Un estachito más de slips Entonces vamos a ver Qué sale Sí La primera caja Vamos a ver Esta vez van a disculpar No se ve mi cara Porque Lo estoy grabando Más express Pero Creo que va a ser El primer video Que oficialmente Ya estamos grabando Con el nuevo iPhone Sí Con el iPhone 15 Ya me lo armé Para poder Tirar rollo Mira Ay ojito El del Pikachu Me tocó el del Pikachu Estas cajas están bien bonitas Yo creo que las voy a guardar Para No sé Para dejar ahí el bulksito El bulksito O algo Mira Esto trae Seis Sobrecitos Qué bonita está la caja Esto trae Seis sobrecitos Yo creo que Le voy a hacer honor Al Pikachu Y este lo vamos a dejar al final Porque puede que traiga El queso A la crema A la salsa Sí Y A ver Este como nada más viene uno Vamos a ver qué onda Y vamos por estos dos Primero Y ahora por estos dos A ver qué tal No me acuerdo en el paldean Cuántas cartas tengo que Correr para atrás Para Eh Para que quede el hit Al final Pero bueno A ver Vamos a Hacer la prueba Si no me equivoco Son Ay No No me quiero Spoilear Pero es una No Ya me ando Spoileando Mira Es solo una Una carta Pero bueno Ahí está Basic Energy De fuego Flittle Wooper De paldea Grey Bart No sé cómo se diga Charcadet Mouse Hold Y mira Ahí está todo el spoiler Ahí se ve Ahí se ve Y Y uno Kilowatrel Magmar Esa carta está bonita Creo que no vale Ni madres Pero está bonita Pineco Y Pues ya Spoilear más o menos Ya vi que era un trainer Vamos a ver Paldean Students Ay wey Está medio chuequita Eh Mira No sé si alcanzan a ver ahí Cómo de este lado Se ve más Cortito que de este Está medio chuequita Lamentablemente no Creo que sea Un 10 Ni de pedo Pero está bonita Hombre Ahí a ver Si la cambiamos O la coleccionamos Vamos a ver Ahí va Para su sleeve Ahí va Ahí está El primer hitsito Aquí lo dejamos Está el bulk No sé si alguien De los que me ve Juegue Pero mira Les regalo el código Sores Empezamos chido Eh O sea Arrancamos Con Con un hitsito Vamos a poner El bulk Aquí Ok Ahora vamos a abrir Este Ya para no spoilearme Ya me acordé Que solamente Es una Mandarla para atrás Y no andarla Spoileando Mira A ver un codiguito Si alguien lo quiere Ahí va Sobres Una al frente Y Energía de hoja Fumpy Chinchou Barum El Charmander Está bonito Scrafty Suat Tazo Y Clif Una mini Shiny Y todavía se siente Que atrás hay cosas Eh A ver Vamos a ver Si es cierto Mira este Ya Hitsito Sato Y Goldengo Bueno pues Tranquilón Tranquilón Clif Está bonita Como quiera Vamos a ponerle Su sleeve Las mini Shinies La neta Está bien bonito El diseño Me gustaría Coleccionar Puras 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 Mini Shinies Pero es que Este vicio Está Heavy Esta yo sé Que no vale Nada Pero Pues mira Para que no se maltrate De perdido Está bonito El diseño Ok Vamos ahora Con Este A ver Que tal A ver Que tal Me da Un montón De miedo Meterme A otra Expansión Porque básicamente Es empezar De cero Entonces Como yo le daba Puro japonés Ahora voy a tener Que meterme En inglés También Ahí les va El código Para que les guste Una Para acá La energía De electricidad Algo viene Me están saliendo Como que Ahí está Un spoiler Nemuna Barboach Tandemouse Rare Candy Graplot Nemuna's Backpack Dutch Boon Paldean Student Pero ahora Normal Pikachu Ah mira Está bonita Esta si la voy a Proteger Porque está bonita Y Raichu Ah mira Justo en japonés Me salieron Así Las dos Seguiditas Una de otra Como que algo traen Vamos a dejarlos acá Vamos a ver El bulk Para su cajita Vamos a ver Yo creo que ya me voy a aprender A A viajar Para todos lados Con mi carpeta Para ver Con quien intercambio Ahora en el tour De aquí hay Me voy a ir con mi carpeta Para todos lados Para Intercambiar Codiguito Para el que lo guste Uno para adelante Mira Energía Esta no la tengo Pero como que me está saliendo Una de cada una Se me hace que a lo mejor Voy a hacer así Tal cual los sobres Energy Cotton Pineco Numel Maractus Atticus Donphan Electric Generator Y Jigglypuff Esta está hermosa Justamente hace rato La vi Y dije Ah Sería chido Que me saliera Y todavía quedan Otras ahí Todavía quedan Otras tres ahí Vamos a ver Qué tal Si viene Con el combo Esta está bonita Grab Locked Y Pum Bueno X Tranquilón Ok Bulixito La jiggly La jiggly Nuestra sleeve Andele Clef y jiggly Ahorita van Estos dos minis Y un trainer Va bien O sea Según yo Y aquí está El nexito De la suerte Para que nos cuide Y nos haga sacar cosas Pikachu va al último Entonces vamonos con Este bro Que no me acuerdo Cómo se llama Ahí ponganme en los comentarios Cómo se llama Porque La verdad No me acuerdo Honestamente Yo solamente Les sé a los Primeros Pokémones Entonces Don't judge me Codidito Para el que guste Andele cochino Y Uno para adelante Sobres Mira Andele La energy Club of Puss Badum Monkey Magmar Clive Kirlia Technical Machine Scraggy Club of Puss Otra vez Y Oh Un ix Great task Y No están nada mal Estos sobrecitos A mí se me hace que Como me salió La caja de Pikachu Se me hace que por eso Venía El combo de Raichu Y Pikachu Que lo conoce A mí me hace sentido Hasta el momento Mira Cinco sobres Cuatro hits Pues Está bien Ahí vamos bien Un ixito a su lugar Ahora sí The last Booster De esta cajita Solamente he comprado Dos cajitas Entonces A ver Qué tal A ver Código Código Por si alguien Gusta Sobres Una pa'lante Y Energía Didin Nemanah Natu Rare Candy Kirlia Nemanah's Backpack Wimsy Cut Numel Y Natu Y Nada Chale Dejé la más Chida Según yo Para el último Y nada Bulxito Ok Bueno Mira No estuvo tan mal Cuatro hits Seis sobres No suena mal Como quiera El Raichu Y el Pikachu Que están bonitos Va este A ver Qué tal Y esta Es de Pikachu Otra vez Ok Ok Vamos a ver Qué bonitas están las cajas Las voy a guardar Para seguir juntando cosas Ahora Voy a hacer La dinámica al revés Voy a abrir primero El Pikachu Después este Que nomás hay uno Y el último Este Porque Me jugó mal Ahorita Entonces vamos a empezar Por el que me Jugó mal Que fue el Pikachu Pikachu Y nada Que este sale bien ponchado ¿No? Pues ojalá Ah neta Eso se trata A ver Codidito Una pa'lante Energía Electricidad Noivat Chimecho Otro Pikachu Nice Ahí van los Pikachu Aldean Student Grablock Iono Kilowatt Kilowatt Un Scyther Mini Shiny Algo bello Ahora si nos trató bien El Pikachu Y Hit Rotom Este está bonito Este Rotom Está bonito Ok Esto viene pa'cá ¿Dónde están Mis Acá están A ver A ver Algo bien Ok Ahora va esta A ver si es cierto A ver si es cierto Ultrabolt Ultrabolt Mira Charmeleon Rebabroom Y Y Andele Cochino Squawkabilly No se como se pronuncia Este brother Squawkabilly Pero vamos a ponerlo En su En su Mouthucking Sleep Andele Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Diciendo Hasta el momento Dos EX Un Trainer Y tres Mini Shinies Ok Ahora pues Vámonos Así como va Así como dicta No se si Sea casualidad O a lo mejor Si en cada Booster Bundle Viene Como un Hit Chido Y dos Mini Shinies Y dos EX Pero pues Ojalá salga Más Crema Energy Thought School Woobat Fampi Didin Atticus Don Phan Electric Generator Y mira Mira Ya me ocupo De decir Cuál es Algo bien Esto está Bien bonita Esto está Muy bonita Luxio Y Wook Trio Oh si Mira Hay un bonita Puede ser Y este Brother Que Guardar Me Guardarlo Dele Y Andele Luxio Mira Hasta el momento Cuatro Mini Shinies Dos EX Y Estas dos Algo bien Ok 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 Luxito Pues se me hace que esa fue ¿No? Se me hace que de esta caja Esta fue La buena Al menos que Me venga a sorprender otra Codiguito Pobre Soja Paldian Student Fiddle Hunter Hunter si me gusta Cotani Clive Charmellion Mira Otro Charmellion This motherfucker Technical Machine Technical Machine Otro Pikachu Ya lo tenemos repetido Este bro Paldian Student Y Ah Y George Oye Algo bien Mira Esta también Esta también me salió en Japón De hecho Aquí la tengo Esta la tengo en japonés Y me acaba de salir En inglés Mira La neta que los artes Están igual O sea Normalmente el japonés Se ve mucho mejor Pero En esta ocasión Si están Muy al tiro Vamos a guardarlo En su sleeve Antes de que La muerdo a mi perro Ok Pues mira Nos está yendo chido Con este A mi se hace que ya sacamos Los Sobres buenos Y Y detesto Cerrar con cosas Tranquis Pero Pues bueno A la hora Todavía sale otra Mini Shiny O algo O una Shiny Completa Quien sabe Codillito Ok Energy Ay Fido Hunter Otra vez Ay Tienes dudas Cotoni Otra vez Malactus Clive Charmellion Otra vez Oye como que esta viene Muy repetida Como la pasada Hit Rotom Technical Machine Y Raichu Otra vez Mira Me salió repetida Ni hablar Les dije Y van a ser las más Tranquis Hubiera empezado Como empecé La vez pasada Pero Nunca se sabe Con estas cosas Ahí va Código para la banda Para los que jueguen Empezamos con la energía Wooper Está bien bonito Esta carta Reward Charcadet Globupus Oinkolong Que feo Este no lo so Lantern Prime Mappy Toxtricity Bro Si Pues mira No cerramos tan mal Este está Está bueno Está bonito No cerramos tan mal Camerot Y Ya Armor Y ya Se acabó Quedó El bulksazo Vamos a guardar El Toxtricity Que no se nos Dañe Dale Ahí está Mira Si Pues era mal No estuvo Mal no nos fue 5 mini shinies Está súper bien Dos trainers Dos ix Y una Una rara O como se llama esta Algo así Mal nos tuvo La neta Están bonitas Una rara De esto De esto Y una rara Nieto Y una rara Y una rara